Ya el 80% de los comercios ya estaban enterados de que tenían que cumplir con lo que marca la ley, pero pues hasta ahorita no se ha visto respuesta, digo, los ciudadanos me hacían del conocimiento que tanto el Dorado como Plaza San Luis ya cuenta con lo que se pide la ley, pero los demás pues no, incluso ayer metí un exhorto para que ya nos informen de cómo va este trabajo y si no pues se les quite la licencia ya que es muy importante y más ahorita que he estado viendo muchísimos robos de vehículos y camionetas, para nosotros es muy importante pues entonces que ya cumplan con esto y que la ciudadanía sepa que cuentan con un seguro por si se llegan a robar su vehículo. Si hay sanciones incluso se les puede quitar la licencia, entonces si vamos a seguir pues informándoles qué es lo que pasa, qué informe nos dan, próximamente espero ya reunirme otra vez con el director de Comercio para ver qué es lo que nos puede informar y que nos diga si los van a sancionar o no, sino para ver qué vamos a hacer desde aquí del Congreso.